Let's fucking go baby Alech ya nos vamos a morir Alech ¿Qué ruego? ¿Qué ruego? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estabas perdido? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué ruego el chat? ¿Cómo andamos? Ya ven chas un poco Si, esperándote ¿Vas a estar viendo tu directo? ¿No has comprado delay? No sé Debo tener un internet de mierda Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no sé si acá hay baño Porque no, no fui hasta allá pues Me quedé ahí siempre ¿Te dieron comida en tu vuelo? Los pretzels y los arroz Horribles estaban Están mierdas ¿Todo frío? ¿Y dormiste o no? ¿Tú? No, tampoco Si, dormí como una hora ¿Tú fue bastante tiempo o no? Si, seis o cinco horas y media ¡Bestia! Ya sabes que me explotaba el leche Si no llegaba el ya me iba Literal ya me iba Yo era en el avión Y 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 yo era en el avión Ya vengo el chat Ya vengo el chat A ver aguanta Creo el chat Vaya venche Vaya venche Voy a quedar aquí porque si no Nos van a robar las cosas wey Te guacho Vamos andamos a país ¿Todo bien? Wey esa señora parecía que estaba muerta wey No se movía loco En todo el viaje no se movió wey Ni respiraba creo Yo quería ir al baño pero se me hacía para despertarla Ya venche este prestato Soy famoso wey Buena esta bien rápido este chat WTF Te va a ato wey ¿Dónde está Pan, güey? El número que llamaban, quiero que me hicieran algo. Lleva dos horas hablando solo. ¿Quieres decir que yo guardo esto? ¿Qué rosa, chat? Ahora a buscar a Pan, yo creo. ¿Qué es lo que sigue? Buscar a Pan. Ah, no, ahorita tenemos que ir a recoger la maleta. La maleta de Lleach. Espero que recogamos la maleta de Lleach. Ya tenemos que ir allá.